Cuenta el hijo de Thomas Edison, Charles Edison, en la biografía de su padre que en una ocasión el laboratorio y la fábrica de la empresa se incendiaron. Rápidamente los empleados la evacuaron y él comenzó a buscar desesperadamente a su padre, que estaba en el laboratorio, cuando en algún momento escuchó en el fondo unos gritos que decían lo siguiente Charles, Charles, ven rápido y llama a tu madre para que no se pierda el espectáculo increíble de las llamas ardiendo. Charles Edison cuenta en el libro que en ese momento no entendía la emoción de su padre, pues acababan de perderlo todo. A eso se le llama tener una mente triunfadora. Una mente triunfadora es una mente positiva, una mente que es capaz de encontrar algo bueno incluso en lo malo, una mente que no se doblega ante las adversidades, una mente con actitud y con coraje. Una mente triunfadora es aquella que disfruta el proceso, el proceso de la destrucción creativa. Una mente triunfadora es aquella que comprende que el fracaso y el éxito son las dos caras de la misma hoja, de las hojas que componen el árbol de nuestra vida.